Nuestra voz no solo dice... Acción. Estaré bien. Confía en mí. También crea. Debo comenzar a vivir como yo quiero. Inspira. Eres maravillosa. Así que saldrás de esto mucho mejor que yo. Dirige. Nuestra voz lo dice y lo hace todo. Ok, prepárate para trabajar, ¿ok? Lifetime Movies. Resístete si puedes. Resístete si puedes.